El diputado Omar González. Señor presidente, colega diputado, creo que lo que se aprobó fue la proposición hecha por el señor presidente de incorporar un punto adicional al orden del día, pero el orden del día no fue sometido a consideración. Si eso es así, yo me permito, señor presidente, miembro de la Junta Directiva, traer a la plenaria una solicitud que hemos hecho en cuatro oportunidades de modificación del orden del día para incorporar una solicitud que ha hecho la fracción parlamentaria 16 de julio para declarar persona no deseada a el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Esta proposición, de acuerdo con una observación que hiciera la directiva dos semanas atrás, había quedado para ser sometida a consideración en la plenaria en una sesión posterior. Sin embargo, la semana pasada, cuando debía ser discutida, como ya el país conoce, no hubo el quórum reglamentario y, en consecuencia, no se pudo debatir. Entonces, en nombre de la fracción, me permito reiterar la solicitud de que sea incorporado en el orden del día este tema. Y no lo hago por capricho, señor presidente, colegas diputados. Es que la actuación del señor José Luis Rodríguez Zapatero ha sido funesta. Diputados, no vamos a dar el debate, vamos a considerar su proposición de modificación del orden del día. Lo que quería señalar, señor presidente, si me permite, es que no es un capricho, sino sencillamente que sea incorporada la proposición. Está muy bien, está muy bien, diputado. Quienes estén de acuerdo con la proposición del diputado Omar González. Negada.